En Villa Sacanto tuvo lugar la tercera edición del Festival Integra, un evento que se propone expandir conciencia de prácticas saludables, ambientales y sociales. Esto es el Festival Integra 2018, estamos en Villa Sacanto de Calamuchita, va a suceder y está sucediendo este festival que integra sustentabilidad, arte y cultura, salud holística y emprendedurismo. Hay de todo, hay muchas conferencias, hay talleres, hay un montón de puestos de artesanías, emprendimientos gastronómicos de la zona. La verdad que estamos muy contentos, está organizado por la Fundación UMEPAI y con el apoyo de la Municipalidad de Villa Sacanto. Y la idea es integrar todas estas disciplinas juntas y hacerlas convivir junto con el turismo y con todo lo que todos los que vivimos por la zona hacemos y creamos en conjunto. Y espero que sean muy felices, un beso muy grande y nos tocó un día maravilloso. Charlas, talleres, feria de productores y artesanos, música en vivo, fueron algunas de las actividades que se sucedieron y aportaron conocimiento y alegría a quienes participaron del evento. Y esta es la tercera edición del festival que estamos haciendo, en donde presentamos a través de cuatro vertientes que nos dan pilares dentro de la Fundación UMEPAI, que es el emprendedurismo, la sustentabilidad, la salud holística y el arte y la cultura. Presentamos este festival donde integramos esas cuatro áreas y a través de eso generamos actividades, como la feria en la que estamos ahora presenciando, shows, lugares infantiles para niños, espacios de charlas, espacios de meditación y de masajes, que es dentro de la salud holística, un lugar de conferencias para recibir a distintas ramas del emprendedurismo o de la sustentabilidad que hoy en Córdoba están haciendo un movimiento muy grande y los integramos dentro de este festival para combinar dentro de todo lo que va sucediendo en Córdoba y que nos haga un punto de referencia y fuerza dentro de Yacanto de Calamuchita para generar esta nueva forma de expresión que para nosotros de la Fundación vemos como importante, que es este Festival Integra. El Festival Integra, dentro de todos estos espacios de multidisciplinas que desarrollamos acá, traemos como mensaje la integración de todas estas áreas que para nosotros son fundamentales y que traen un cambio de paradigma, un cambio de visión también de que manera nosotros nos podemos relacionar con la comunidad vecina y de que manera nosotros podemos generar también un cambio en la humanidad. Entonces, a través de una manera de mucha alegría, que para la Fundación nos parece un mensaje muy importante en los tiempos que estamos viviendo hoy, traer lugares donde se viva en armonía, en alegría y que aparezca el aprendizaje dentro de eso y también el hacer. Por eso también la feria nos parece un lugar fundamental, donde cada uno está desarrollando sus actividades, sus dones, sus talentos y se ponen a la venta y reforzamos también ese mercado interno de toda la gente de la zona que está produciendo y que nosotros queremos fortalecer en esa producción. Así también como los artistas de la zona, este año nosotros innovamos en el festival con apoyo de la municipalidad, desarrollamos un proyecto que se llama Museo a Cielo Abierto y estamos generando la calle de los murales en Yacanto con tres muralistas hermosos que están trabajando y en dos días están generando todo este espacio artístico que va a quedar abierto, público y gratuito para todas las personas que pasen y disfruten de esta arte. Entonces dentro de estos dos días del festival intentamos desde el mayor onda, amor y que ponemos desde la organización para que todo suceda en este sentido. Alegría, armonía, aprendizaje y muchas experiencias para compartir y para seguir haciendo y aplicando dentro de la zona de Calamuchita. Una propuesta más que pertinente para estos tiempos de carreras cotidianas. El festival fue una invitación a detenernos, escucharnos y preguntarnos cómo estamos y de qué manera intervenimos en este mundo, bello hogar que nos provee y contiene. ¡Gracias! ¡Gracias!